qué pasa seguimos ahí con el lío porque ya queda poco para recoger la moto lo que pasa es que yo voy a recoger la moto pero no la voy a tener inmediatamente es decir voy a hacer una pequeña charla recepción evento organizado por marketing de harley davison donde presentamos la moto me presentan a mí como gran prensa tal yo he convocado a suscriptores y socios de la zona y bueno haremos esta pequeña kermes con la moto tal haremos fotos primero un vídeo al vídeo lo subiré en cuanto pueda nomadadv.es con la moto los primeros kilómetros porque voy a hacer un pequeño recorrido con la moto pero la moto no me la llevo a mi casa porque la moto hay que equiparla a muerte entonces este vídeo era para hacer una manifestación de agradecimiento a las personas y entidades que han colaborado a esta a esta historia no bueno ahí la lista sería larguísima porque he tenido muchas personas que me han ayudado y han colaborado conmigo a lo largo de todos estos años y pero centrándome en los últimos tiempos a quien tendría que agradecer yo la posibilidad que vengo de ahora de estrenar un pedazo de motarrón y pues bueno en primer lugar tengo que hacer un reconocimiento a david canosa que fue el jefe de marketing en bmw motorrad con quienes estuve colaborando durante diez años tengo que agradecer a las personas que allí conocí las motos que usé en fin bmw forma parte de mi historia forma parte de mi herencia de mi legado todas las series que he hecho todas las fotografías que he hecho mi nombre se ha dado asociado a las siglas gs un concepto revolucionario de moto crucé áfrica en solitario cuando nadie me conocía en una r80 gs del año 92 una moto ya obsoleta para cuando yo la cogí o sea obsoleta en el sentido de que funcionó muy bien y la verdad es que la moto fue es ideal con esa mecánica tan simple para áfrica pero en aquella época cuando yo crucé áfrica en el año 2009 ya había motos mucho más modernas y es bueno pero yo cuando tuve la posibilidad de comprar la princesa de un millón de piedras la moto que la compré en Nairobi había otras motos disponibles pero yo dije esta moto tiene historia esta moto y tampoco era un experto en ese momento pero yo quería hacer el viaje por áfrica y dije esta moto va a dejar una huella especial y tuve con ella una relación extraordinaria la conservo esa moto está en la integral moto en tres cantos donde se puede visitar se puede ver yo recomiendo leer el libro un millón de piedras a ver cómo es la peripecia de un oficinista que se va solo en una moto vieja a cruzar áfrica las cosas que pasan entonces no había libros de viajes en moto ni vídeos de viajes en moto ni comunidades ni leches ni pollas no había nada entonces ahí empieza mi historia con BMW mis viajes y entonces ese legado está pero ahora tengo la oportunidad de utilizar otra moto y tengo que dar las gracias primero a BMW por haberme apoyado todos todos estos años y ahora a Harley Davidson a la responsable de marketing por haber por conocerme por confiar en que puedo hacer un buenos viajes con la Panamerican y yo estoy encantado ya digo que esto no es una operación de marketing en el sentido de que yo elegí la moto yo elegí la moto y quise probar esta moto porque para mí cumple una serie de requisitos fundamentalmente que es histórica es la primera moto trae el que fabrica harley davison y eso la convierte en una moto histórica que marcará una época es decir todos nos acordaremos de cuando sacó harley davison su primera moto trae tanto si fue un éxito como si fue un fracaso siempre nos acordaremos eso no se puede decir de cualquier moto y hay pocas motos ahora mismo en el presente que tú puedes decir coño esta moto va a marcar una época y la primera moto trae de harley davison marca una época evidentemente después tengo que dar las gracias a todos los lectores y todos los suscriptores de nomadatv.es los que me habéis apoyado decididamente en esta aventura a los que habéis seguido los vídeos durante muchos años también pero especialmente a aquellos que hacen gestos reales también como gesto real a pedro de integral moto por haber hecho maravillas con la gorda y con todas mis motos y ahora mismo esta moto en concreto tengo que agradecérselo a que la pueda sacar mañana del concesionario a un socio de mi motoclub que es ricardo que es corredor de seguro y hace ya mucho tiempo al principio de montar el motoclub yo creo que incluso antes él me dijo oye si te puedo patrocinar en alguna de tus aventuras pues cuenta conmigo y la verdad es que después de montarse motoclub tenemos más corredores de seguros y han tenido colaboraciones con nosotros han hecho ofertas al club pero yo recordaba que el primero que me planteó la posibilidad de esta propuesta fue ricardo de os dejo el enlace entre las descripciones de vima gestion de riesgos puntocom y él fue el primero que me dijo oye tío yo si vas a hacer un proyecto donde pueda participar yo te patrociné todo y le he dicho mira pues oye qué te parece si me aseguras tú la moto si tú me gestionas el seguro de la moto un seguro a todo el riesgo y esto esto es lo único que le he pedido no le he pedido más no le he pedido pasta porque yo creo que es una cosa que también te en fin me gustaría que comprendierais a mí no me yo no me muevo por dinero yo lo que no me muevo es por la vanidad es decir simplemente hacer las cosas gratis yo sólo lo concibo yo quiero cobrar por mi trabajo pero yo tengo continuamente gestos con personas que demuestran interés por mi trabajo y que a lo mejor no pueden pagar los libros o que o por ejemplo con ricardo que me ofreció una un patrocino y yo macho es un cordón de seguro que le voy a pedir no te de verdad digo o sea tú eres socio del motoclub tú eres un tío que ha reído mis libros tú has colaborado conmigo en fin me apoyas eres suscriptor con macho dame el seguro y ya te considero patrocinador está un seguro de moto me lo puedo pagar yo perfectamente porque yo estoy pagando seguros por un montón de vehículos es uno de los gastos que tiene mi empresa y que tengo asumido como una cosa que se tiene que pagar después tengo que agradecer también a luis peirón que es el delegado del motoclub en el lugar donde voy a ir a recoger la moto en que inmediatamente ha dicho me va a recoger que tal y que cual entonces bueno hay un montón de gente a la que le tengo que mostrar agradecimiento en este caso del seguro yo creo que es importante porque bueno al fin y al cabo si formáis parte de la comunidad y tenéis que contratar un seguro pues hombre yo siempre pienso que es mejor apoyarnos entre nosotros yo eso es algo que he llevado siempre a reja tabla es decir cuando he invitado un servicio lo he pedido lo he preguntado primero en la comunidad porque porque prefiero darle negocio a alguien de mi comunidad que darnos que buscarme un profesional por fuera después cuando a mí me han ofrecido mandarme cervezas mandarme vinos mandarme jamón para que lo saquen los vídeos yo siempre he dicho lo mismo si tú no eres miembro de comunidad yo no te conozco de nada no eres un lector de mis libros yo no quiero tu jamón y tu cerveza yo me compro el jamón y la cerveza que me da la gana o sea no es no te voy a hacer no te voy a sacar un vídeo porque si ni porque me mandes productos no ahora bien que tú eres lector que tú eres miembro de mi comunidad durante el confinamiento lo que hicimos tú eres miembro de mi comunidad me muestras un gesto conmigo no te preocupes que yo voy a tu hotel si tienes un hotel como tengo en todos los episodios por españa visitó hoteles o restaurantes o tal de gente de mi comunidad me siento lo muestro lo enseño y yo os digo este es de un colega mío entonces si quieres échale una mano y contrata con él porque al fin y al cabo para eso también según todo el club para que estemos en contacto unos con otros sepamos que productos ofrecen los repetimos otros que forman parte de la comunidad que tienen intereses comunes que les gustan las mismas cosas y entonces colaboremos entre nosotros esto yo creo que sí que es verdad una economía circular ecosostenible y solidaria entonces bueno pues eso es un poco lo que quería deciros que el seguro de la hardware de visión panamerican y ya por supuesto lo publicaré en facebook que en fin yo me comprometido con él a hacérselo natal y entonces bueno quiero que vosotros sepáis por qué hago publicidad o por qué voy a conocer una compañía una con un corredor de seguros no por dinero porque es miembro de mi comunidad así así que nada muchachos yo estoy realmente ilusionado con la posibilidad de ir a por la moto voy a tener impaciencia bueno también tenía que agradecerles que se me olvida joder porque ahora la moto me la van a poner hasta arriba a bunderling bunderling decidió apoyarme hace muchos años una cosa que nunca os he contado y que voy a contar ahora es que yo tenía un patrocinio de turatec turatec me apoyó durante una época y no gratis sino porque yo sacaba sus productos en la televisión que a veces no sé por supuesto que si un motorista normal va a obtienda turatec tiene que pagarlo porque es lo pero yo no es que se influencen nada es que tenía un programa de televisión y por tanto cuando se tiene un programa de televisión y salen tus productos eso vale una pasta de publicidad y así hemos podido financiar la serie durante años entonces turatec tuvo un problema económico bueno y se vio en suspensión de pagos o en quiebra lo que fuera pero dinero tenían y a mí me dejaron una factura pendiente me dejaron de pagar 2.000 pavos yo en ese momento no dije nada y tampoco yo dije hostia que no me vais a pagar a mí después de haber currado porque esto es un trabajo a mí no me vais a pagar bueno pues nada tíos arreglitos somos entonces yo no he contado esto pero bueno ya turatec va de puta madre ya reflotó y ya la compró un alemán que vive en suiza y tal y bueno pues yo entonces decidí no volver a colaborar con con turatec ni a esperar a ver si reactivaban y tal a mí quien me estafa o quien me deja un pufo bueno macho pues eso es como quien te engaña pero entonces nada y entonces apareció bunderlick y bunderlick es una empresa de una calidad extraordinaria yo creo que mejor que turatec y son súper premium en alemania y entonces pues ellos han confiado en mí y sobre todo no es que se hayan confiado en mí es que me han dado toda la libertad que yo he necesitado para la creación de mis contenidos jamás he recibido una sola indicación de si puedo decir no puedo decir puedo hablar no puedo hablar puedo tener el charla blog no puedo tener el charla blog puedo publicar fotos de antiguas con otros de otro equipamiento jamás porque no lo había consentido y así se lo dije en alguna ocasión y lo entendieron perfectamente y les gusta mi forma de ser y de funcionar entonces yo vais a ver la moto voy a tener que esperar una semana bueno y después pasar la semana santa no la podré utilizar en semana santa para mí de vacaciones con la familia pero vais a ver la moto o sea me han mandado a la lista de accesorios que le van a poner a la moto y aparte de que es un dineral es que va a quedar impresionante todo yo tengo que agradecer a las personas que me apoyan entonces bueno vosotros podéis utilizar bunderlick o podéis utilizar lo que les haga las narices yo cuando enseñe los productos vais a ver que son cojonudos si lo queréis poner lo ponéis y si no pues usáis otras marcas hay marcas más baratas podéis comprar en el express hacer lo que queráis si yo espero lo que digo es porque salen los productos bunderlick en mis vídeos o en mis motos y tal no los pago yo me los ponen en los pago con mi trabajo pero bueno lo que no voy a hacer es publicidad sin que se sepa que es publicidad entonces bueno pues evidentemente colaboran conmigo si tengo tengo que agradecerles y desde luego la posibilidad de equipar la panamerican y convertir eso en una máquina espectacular pues tengo que agradecérsela también así que nada este vídeo era un poco por agradecimientos agradecimientos a todos aquellos que seguís mis viajes veis mis vídeos los compartís los comentáis sí sí muchas gracias o sea que no es que os desprecio en absoluto que es que tampoco es eso lo único que hago es mantengo el mismo cariño por vosotros y os agradezco el apoyo y el ver mis programas y las veces que los habéis compartido y demás pero hay una categoría digamos que ha crecido o que ha surgido nueva que son los de aquellos que realizan gestos reales por mí que son los que están suscritos los que leen mis libros los miembros del motoclow los patrocinadores porque ellos son los que me permiten seguir dándole pedales a esta bicicleta para que no se caiga porque el día que sea necesitaria que ingrese menos de lo que gasto ese día no volveréis a ver un vídeo mío veréis a lo mejor alguna cosa de esta porque no me cuesta dinero ya está pero de viajes no de viajes viajaré por mi cuenta y no perder el tiempo en hacer fotos viajaré con mi familia por ejemplo me miré con mi familia en semana santa no vais a no no voy a no pongo fotos de mis niños del viaje mandaré alguna foto de mi mujer y yo de dónde estoy a saludar para los colegas en fin bueno tío rock and roll me voy a hacer algunas cosas que tengo que hacer